El estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el irlandés Conor McGregor no tuvieron problemas en la báscula y están listos para enfrentarse seguros de la victoria. Ante miles de personas que se dieron cita en la T-Mobile Arena de Las Vegas, escenario donde se enfrentarán, ambos cumplieron con el requisito de la báscula y están listos para la pelea. En su turno en la báscula, Mayweather Jr. registró 149.5 libras sin problemas y con una sonrisa que lo hace ver seguro de lo que ofrecerá, mientras que McGregor, ligeramente afectado para dar el peso, marcó 153 libras. En las inmediaciones de la arena se dejó sentir el ambiente, principalmente con fanáticos irlandeses que apoyarán a su compatriota y que esperan como lo mostraron en algunas banderas de su país, el 49 a 1 en el récord de Floyd. Notimex.